En como dice el dicho que tuvo su participación en uno de los capítulos que estuvo espectacular mi querido Benita Como dice el dicho, fíjate a mi no me sorprende porque yo ya tuve la oportunidad de ver el debut de Ceci Gutiérrez aquí en Monterrey en teatro y no lo hace por supuesto que nada mal, nada mal, debutó con Arturo Carmona ya hace algunos añitos pero tenemos la nota, que les parece, adelante A ver Claro mamá, no, está Esto es humillarte ladrona Yo se me voy a llevar a la policía Graciela Pero yo no voy a llevar a la policía ¿Por qué estás cascándolo? Es porque le llevas a una ladrona en casa Graciela me quiso llevar la tablet de mi hijo No es cierto doctor, te lo juro por robar sagrado yo no me he robado nada ¿Cómo es eso? No quiso ser su novia Por favor Mi amor, ya quisieras que mi hijo se fijara en la mugrosa de tu hija Bueno ya basta Te lo tienes bien merecido Francisco, 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 espérame ¿Qué hiciste mi amor? Yo no quiero ir a la cárcel mamá No quiero ir a la cárcel No quiero ir a la cárcel No quiero ir a la cárcel